¿Cuáles son los datos de mejoría que teníamos en diciembre? ¿Cuáles son los datos de mejoría que teníamos en diciembre? Ese es el balance que se lleva y él es perfectamente conciente de que se autodenominó el alcalde del empleo y es el alcalde de los 10.000 desempleados más en la ciudad de Sevilla. Yo siempre digo lo mismo, en este caso los desempleados no tienen el nombre de un político del que sea exclusivamente responsable su situación. El empleo sobre todo lo crean las empresas, pero lo que siempre ha achacado a lo largo del mandato al señor Zoido es su incapacidad para hacer propuestas desde el ayuntamiento propias que ilusionen, que generen actividad económica o, por ejemplo, planes de empleo que por lo menos palíen la situación de aquellos desempleados que estamos viendo que son crecientes, que ya no tienen prestaciones de desempleo y que necesitan un plan social de colchón prácticamente hasta que encuentren un puesto de trabajo en el mercado laboral. Eso el señor Zoido tampoco lo ha hecho, o sea, ni por un lado ni por el otro. Y esa es sin duda una de las conclusiones de su mandato y de las que tendrá que dar explicaciones si le vuelve a pedir la confianza a los ciudadanos.